Buenos días, bienvenidos como cada viernes a los números de Perón, hoy con un poco de demora, por una dificultad personal, pero bueno, todo bien, volviendo de vuelta a la arena, al trabajo, y bueno, con una propuesta editorial que habla de que lo que proponemos hoy es reflexionar sobre que la pobreza estructurada es una ideología argentina y regional, en América Latina, lamentablemente. Nunca te olvides que lo único que un guarila te va a dar es siempre más dolor, misericordia, y por eso nos decía Eva Perón hace mucho tiempo. Vea, según un estudio del Banco Mundial sobre Argentina, dice que es el país de mayor riqueza por persona en la región, y en el 2005, más o menos hace muchos años, casi más de nueve años, ¿no? Un compañero periodista de Página 12, Raúl de la Torre, decía, este informe del Banco Mundial, que cada argentino tiene un equivalente, una cuota aparte de luta acumulada nacional de capital fisco, cercano a los 140.000 dólares. Todo el país, mediante su sistema económico, desarrolla un procedimiento y régimen de ahorro que se llama reserva monetaria. Para analizar un poco de qué se trata esto, empezamos por ahí. Repito, todo país, mediante su sistema económico, desarrolla un procedimiento y régimen de ahorro, de atesoramiento, que se llama reserva monetaria. Esa reserva se atesora, pero dependiendo, fíjense ustedes, de la teoría económica que se desarrolla, o sea, de la ideología que tenga ese gobierno, que se desarrolla, que administra el Estado Nacional de la sociedad argentina, que somos todos. Depende de la teoría económica, de su ideología, de su política económica, vemos cuál es la reserva que establece como tesoro, ¿no? La reserva monetaria que establece como tesoro. Y en función de la ideología y doctrina política del gobierno, elegido para gobernar, casualmente, nuestro Estado Nacional. La reserva monetaria, en la especie de tesoro elegido, respalda el valor de la moneda de ese país, que es el valor de su divisa monetaria, ¿sí? O sea, es una forma de establecer un valor por contrapartida a la emisión monetaria que se realiza en la expresión, en el signo monetario que ustedes quieran. Peso, lo que ustedes quieran, como quieran denominar a ese valor fiduciario que tiene la moneda, que no es el que está impreso en el billete, sino el verdadero valor. No estoy diciendo el precio que está impreso en el billete, sino el valor, el valor monetario que tiene esa divisa monetaria. La emisión monetaria, entonces, debe estar respaldada por el atesoramiento de esas reservas. Pueden estar respaldadas en oro. Fíjense, Bacri, curiosamente, le trasladó al banco del Banco de Basilea. Es un banco que se llama de Rajutes Internacional de Basilea, donde estaban depositadas las reservas en oro de Argentina, para su emisión monetaria y toda transacción, toda relación económica que se estableciera con cualquier país del mundo. Por eso se llama Banco de Reajustes Internacionales de Basilea. Es un poco el que administra las cuentas corrientes entre nuestro país y los países del mundo, ¿no? Y a Macri se le ocurrió estas reservas, que son la garantía de nuestras relaciones comerciales y económicas con el mundo, trasladarlas al Banco de Londres, del cual nunca más van a volver a ser Argentina, por supuesto. Puede estar, por eso también puede estar ese respaldo en tesoro, atesoramiento de reservas en oro, puede también puede estar en euros, en dólares, como ocurre a nosotros, que tenemos la manía de tener reservas en dólares, gracias al bendito plan de convertibilidad. Ahora entendemos por qué inventamos la convertibilidad. Para establecer un modelo de política económica bajada en una sujeción de guapo al dólar, ¿sí? Una sujeción impuesta, según la doctrina que ya escuchamos alguna vez, del HDP de José Alfredo Martínez Dios, que estableció este sistema. Y esto, los jóvenes peronistas de Curia, Guillermo Moreno y Carboneto, no se les ocurrió otra cosa que legislarlo, eso y establecerlo como sistema de atesoramiento o reserva económica de Argentina, por eso estableció, legislaron y crearon la ley de convertibilidad, ¿sí? Donde el peso es convertible especialmente y únicamente como reserva monetaria, como reserva monetaria con el dólar. Es decir, nuestro peso, nuestra emisión monetaria corresponde con lo que tenemos como reservas de dólares. Por eso la cotización del peso está por el piso y el dólar, tenés 38 tipos de dólares diferentes, ¿no? Porque todo el mundo sabía que significaba sujetar la emisión monetaria del peso al dólar. Acá boludo no hubo ninguno, ¿eh? Trabajaban para un modelo que ya dictó, después del 24.1976, José Alfredo Martínez Dios. Siguieron la receta, acá no hay ningún misterio. También podemos tener reservas en letras del tesoro norteamericano, en dólares, ¿sí? Porque ese es lo que estableció, por eso digo que estos muchachos siguieron el modelo de John Maynard Keynes, el modelo keynesiano, establecido en los acuerdos de Bretton Woods, donde la moneda de intercambio comercial en el mundo y la moneda de reserva debía ser de guapo el dólar. Bueno, eso es lo que rompió Perón, Juan Domingo Perón, cuando estableció el atesoramiento de este tipo de reservas, otra naturaleza de reservas económicas. Por ejemplo, la producción de bienes, ¿sí? Entonces, el Estado argentino emitía letras del tesoro, letras del tesoro, ¿sí? Que expresaban lo que teníamos en petróleo, en lo que sea, en azúcar, en lo que vos quieras. Que es el famoso producto bruto interno. Entonces, lo que hacía Argentina es emitir letras del tesoro en función de su PBI. Y como el modelo de trabajo céntrico, no se dejaba de producir ni que lloviera. Ahora, para decir un ejemplo, ¿no? Pero digo, ese fue el modelo de política económica peronista distinta a lo que dice este señor, que dice que es peronista, como economista. Y igual está un poquito lejos, ¿sí? Como ocurre con las letras del tesoro de Estados Unidos, que estaban respaldadas en oro, alguna vez, por su moneda, pero que ya no cuentan con ese respaldo en oro ni en pedo. Pero declarada como divisa de reserva monetaria por el acuerdo de Bretton Woods, firmado en 1944, donde expuso esa teoría John Maynard Keynes, un caballero de la corona británica, que ese modelo económico parece ser que lo tiene enamorado a morir también a Axel Kicillof. Lamentablemente, ¿no? Porque es lo que exponen, ¿no es cierto? No tuvo mejor idea que en C5N, que es el canal de la promoción de estos personajes, regalarle ese libro a su homónimo, del otro lado, del hablabrado, que se llama Maslatón, Carlos Maslatón. Entonces, Axel Kicillof le regaló la teoría económica de John Maynard Keynes, del keynesianismo, a su par, a su alma matriz, que es Carlos Maslatón. Por el cual, todos los países firmantes de ese acuerdo se obligaron a la reserva de esa divisa extranjera. El único que rompió ese acuerdo fue Juan Domingo Perón. Con el tiempo pasaban a emitir letras del tesoro, bonos en dólares, para reducir la emisión monetaria. Estados Unidos siempre ha forzado en esa divisa a países a constituir sus reservas en dólares. Siempre ha forzado a los países a constituir sus reservas en dólares. A tomar deuda externa, si no los tenían. Ah, no tenés dólares, bueno, yo te presto. ¿A través de qué? Del Fondo Monetario Internacional. Que casualmente también, esas putas casualidades, crea también John Keynes. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, fueron creadores de esa rosca de Bretton Yu. ¿Qué hace Perón? Con Fidel Castro, con todos los muchachos, a unos los mataron, como en el caso de Jorge Gaitán, José Bañez del Campo, a otros los suicidaron, como el caso de Getulio Vargas. Acá crean el Fondo Latinoamericano de Liberación. Fondo Latinoamericano de Liberación. Donde a través de divisas propias, sosteníamos todos los procesos de liberación nacional que tenían nuestros países. Entre ellos, la revolución congúbana de los compañeros Fidel, Raúl Castro, el compañero Che Guevara, ahí también actuó el Fondo Latinoamericano de Liberación. Donde no solo tributaban nuestros países de Latinoamérica, los países revolucionarios, sino también lo hacía Suiza, Finlandia, lo hacía Francia, lo hacía Italia, lo hacía Libia, de Gaddafi, lo hacía también Egipto, de Abdel Nasser, en fin, un montón de compañeros, Tito de Yugoslavia, Mariscal Tito de Yugoslavia, que en la época de Perú estuvo trabajando en un frigorífico acá en Berizo, siempre le dimos, le dimos, como hijo político, bienestar político a los compañeros de todas partes del mundo, que adherían a la revolución, a las revoluciones socialistas, populares de sus pueblos, ¿no? Con el tiempo, estos animales de Estados Unidos pasaban a emitir letras de tesoro, bonos en dólares, para reducir la emisión monetaria, y no tener la inflación que tienen hoy, hasta a su gasto, que se llama déficit fiscal, que tiene enloquecido al Messi de la economía que tenemos acá, que es a Toto Caputo, vea, Estados Unidos tiene un 130% anual de déficit fiscal, 130%, es decir, los muchachos gastan el 130% de lo que producen o pueden pagar, pero siempre Estados Unidos ha forzado a los países a constituir sus reservas en dólares a tomar deuda externa si no tenían los dólares, en esa divisa y someterse a los tribunales casualmente de árbitros de su territorio para la controversia, como jurisdicción judicial, y también respaldada a estas acciones económicas mediante la instalación de las 830 bases militares que tiene desparramadas en todo el mundo, controlando los bienes, las riquezas de estos países sometidos al régimen del dólar, a esa famosa convertibilidad que tanto exalta Guillermo Moreno, ¿no? La República de China, fíjense en ustedes, posee letras de tesoro cerca de 800 mil millones de dólares, lo venían acostando a los chinos hace rato, ¿no? Y que en 2023 los chinos, cuando ya formaban el BRICS, con los primeros países, acuérdense, de Brasil, la India, Sudáfrica, Rusia y China, formaron el BRICS. Entonces, a partir de ese momento, los chinos dijeron, bueno, ya en 2023 vendieron 74 mil millones de dólares en el mercado mundial de divisas, y como lo están haciendo ahora la India, con 13 mil millones de dólares, Brasil, con 1.200 millones de dólares, y Arabia Saudita, con 350 millones de dólares. Se están dependiendo del dólar, amigos, porque hoy ya el BRICS, lo forman 10 países, y el 14, 12, 14 de octubre, se van a reunir en la región de Kazan, en Rusia, y se suman 30 países más, y con esto, el 53% del producto interno mundial, de lo que produce todo el mundo. Y los propios grandes inversionistas norteamericanos hoy, hoy, ¿sí? Mayo de 2024, están migrando a la criptomoneda, especialmente las grandes inversiones norteamericanas, están saliendo del dólar a la criptomoneda, los propios norteamericanos, y están migrando muchos a México, pobre AMLO como estará Andrés Manuel López Obrador, recibiendo a los gringos en Manada, las empresas, están migrando a la criptomoneda, especialmente porque este sistema de ahorro comparte espacio económico de las finanzas, pero ¿saben con qué? Con la llamada banca en las sombras que tiene Estados Unidos, y que representa hoy más del 46% de las inversiones que ingresan a los Estados Unidos. ¿Sabes lo que significa banca en las sombras? Lavado del activo líquido de narcotráfico, la red de trata, proveniente de narcotráfico, la red de trata y el contrabando de arma. Eso se llama banca en las sombras. Estados Unidos, el mayor paraíso fiscal de lavado de dinero, proveniente del delito, a través de qué? De sus organismos internacionales, la CIA, la DEA y el FBI. ¿Está claro? ¿O hacemos un dibujito? No, está claro. Entonces, las criptomonedas hoy, son el medio de unidad de valor financiero para las operaciones, y a pesar de haber, fíjense, otros quilombos que tienen los yanquis, salen de Guatemala y se meten en Guatemala y es peor, pobrecito. Y a pesar de haber sido condenado penalmente por la Corte de Justicia de Nueva York, el presidente de Binance, se escribe Binance con B larga, un señor que se llama Chang Chang Peng Cao, de origen indonesio, que fue una de las mayores empresas emisoras de criptomonedas, precisamente dedicado al lavado de dinero. Y este semi chino se pasó tanto de vuelta que fue el capo de la banca en las sombras con la empresa de criptomoneda, dibujando, emitiendo humo como papel, como moneda, como sistema monetario, la criptomoneda. Y precisamente ¿para qué? Para el lavado de activos. Es decir, como los bancos toman depósitos de la criptomoneda, se dan cuenta, y la criptomoneda no es nominal, o sea, se la puede tomar cualquiera, dos tipos lavaron, lavaron, lavaron y ya le metieron a este, le metieron en principio cuatro años y siete meses de condena penal en las cárceles de Estados Unidos y le dieron estos años porque seguramente para que el chino no hablara porque si no van en cana más de uno. Por eso digo, el sistema de economía peronista basado en el valor del trabajo acumulado producido en todo tipo de bienes por su sistema económico permitió atesorar letras de tesoro precisamente de bienes económicamente tangibles repito el modelo de economía peronista que os canalo escuchar a Axel y compañía basada en el valor del trabajo acumulado produciendo todo tipo de bienes en su sistema económico permitió atesorar letras del tesoro precisamente en bienes económicamente tangibles producidos o rápidamente producibles a ese valor se lo llamó se lo denominó bruto acumulado nacional de capital fijo donde atesorado en el tesoro nacional y simbolizado de alguna manera contabilizado como letra del tesoro nacional argentino en este sentido Argentina en particular tiene una inmensa riqueza por habitante pero quizás sus habitantes no sepan porque gran parte el 72% está conformado por capital tangible no movilizado por el trabajo que ya no se trabaja con el modelo de economía de trabajo acumulado argentino en proceso de producción es decir riqueza no producida en recursos naturales no desarrollados y sin subproductos no industrializados eso es bruto acumulado nacional de capital fijo al pedo así también coexisten idénticos valores en capital fijo acumulado a nivel de las provincias a nivel de los municipios y tenemos capital fijo acumulado en 1118 municipios y en 24 provincias de la República Argentina que hoy la reserva la reforma liberal de la constitución de 94 podríamos decir que permite movilizarlos muy rápidamente con valor allegado porque nosotros en el 74 en la subsecretaría de promoción social de la nación junto con el fondo federal de inversiones y y los directorios de banco de nación desarrollamos programas de economía social coparticipada que permitía acumular y contabilizar trabajo acumulado y con eso que permitimos desarrollar valores o sea como tenemos porque el modelo el eje de la economía es el trabajo entonces no puedo exportar insumos los commodities famosos si no tengo que exportar productos elaborados manufacturados entonces a la soja le sacamos 64 subproductos de valor allegado y a la caña de azúcar tiro estas dos referencias 101 subproductos de valor allegado o sea exportamos 101 subproductos derivados de la caña de azúcar y 64 productos derivados del grano de soja eso puede constituirse en un estudio del banco mundial dado a conocer ayer hace unos meses perdón en nueva york y que ubica a la argentina al tope de la región con una envidiable riqueza por habitante de 139.232 dólares es decir unos 560.000 dólares por familia tipo coincidentemente con las expresiones vertidas por el ex ministro delegado del presupuesto de francia durante el gobierno de sarkozy pero hace unos meses atrás el doctor juan francisco copé el jean françois copé sobre que la argentina posee un bruto acumulado nacional de capital fisco que superan un 150% el que dispone la república de francia entonces dice copé no podemos explicarnos sensatamente porque viven a tan bajo nivel y tratando de administrar la pobreza claro lo todo es tener un yate un avión o más modestamente una cama donde dormir también hay otro tipo de bienes y entre ellos el banco mundial computa como intangibles aparte de los tangibles que dije que son 139.232 también computa como intangibles los contabiliza al capital humano de la educación la infraestructura institucional educación pública la infraestructura institucional de la universidad pública sobre la valoración de las universidades e instituciones de ciencias públicas que había en un tiempo 124 institutos científicos de desarrollo y el capital social de la capacidad de trabajo argentino en el país y la capacidad para trabajar en un objetivo común es en estos aspectos que sumado al desarrollo de sus bienes y recursos naturales con trabajo acumulado es que la Argentina es inmensamente rica con 139.232 dólares por habitante de todo su bruto acumulado nacional de capital fijo no movilizado según el cálculo de la para algunos prestigiosa institución del Banco Mundial no lo dice ni Omar Seijo ni nada lo dice el Banco Mundial la curiosa forma de medición de la riqueza surge de los indicadores de sustentabilidad de desarrollo los componentes de la riqueza nacional argentina que fueron mutando ¿sí? desde los economistas liberales partiendo del abuelo José Alfredo Martínez Dios sobre el desarrollo del mercado de libre transferencia de insumos primarios o sea exportación de materias primas hasta la deformidad normal de nuestros días y entonces si me permite hacemos una una breve pausa musical escuchando a Nelly Omar con la descamisada después seguimos muchas gracias voy a cantarle una milonga que por ella estuve silenciada 17 años estuve silenciada 17 años que es la descamisada para todos ustedes y con todo mi corazón recordando aquellos dos grandes señores que fue el general Perón y Eva Perón gracias soy la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita por Evita y por Perón yo soy la descamisada turgida del peronismo que ofenta el justicialismo como emblema nacional soy la mujer argentina del 17 de octubre la que con gloria se cubre porque es grande mi nación yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón la que mañana en la que mañana la que mañana en las urnas hará valer sus ideales para que sigan triunfales las glorias del general yo soy la descamisada surgida del peronismo que ostenta el justicialismo como emblema nacional muchísimas gracias en mi nombre y en el de mis compañeros encabezado por la base de la bandera diluvida del peronismo ery las largas las las que